hola chicas cómo están bienvenidas a otro vídeo opinión con la marilov amores a complacerlas a cada una de ustedes las que me estuvieron escribiendo por instagram por privado también ya que este tema está tan controversial y también como les dije en mi comunidad cuando les dije que les iba a hacer este vídeo pues están bastante desiguales las opiniones pero bueno para no hacerles el cuento muy largo vamos a comenzar con esta opinión mis amores con el contenido que pues está rodando bastante fuerte por youtube he visto bastante canales que se han referido dado la opinión y le están dando seguimiento a este tema tan sonado como el tema de esta youtuber mexicana como lo es nana india en blogs así que vamos a dar nuestra opinión les voy a hacer este contenido complaciendo a varias de mis seguidoras que son seguidoras de ella por muchos años yo les tengo que decir la verdad chicas yo no soy sé no era seguidora de ella ahora sí porque me está interesando un poquito más allá de ver cómo se va a desarrollar cómo se va a seguir desarrollando este tema pero también estuve viendo de que a veces las opiniones de varios canales que se dedican a este tipo de contenido como controversias y polémicas bueno en este caso no es ninguna polémica sino que es una controversia ya que la situación de esta youtuber pues es pública por supuesto si no fuera pública pues no se hicieran tanto contenido de esto pero bueno paso a decirles lo siguiente darles mi opinión 0 venenosa y por supuesto tratar de quedarme neutral porque lo poco que yo he visto como les digo no la seguía la acabo de seguir hace como tres semanas así es que estoy viendo bastante material de esta persona entonces cuando tengo por supuesto mi tiempo y bueno pues paso a decir lo siguiente bueno chicas para las que no la conocen nana india blogs es una mexicana radicada en la india eso es lo que yo más o menos he estado averiguando qué tiempo tenía ella de estar por allá o tiene de estar por allá porque a mí me ha quedado claro pues que ella está ahorita en la ciudad de méxico en su país donde ella está pasando unos momentos no muy agradables tanto familiares como de migración así es que yo como les digo no la conozco muy muy bien pero como siempre vamos a dar nuestra opinión bastante neutral esta muchacha es una mexicana casada por las leyes islámicas y donde tiene tres hijitos si no me equivoco tres hijitos y por supuesto ahorita ella se encuentra en méxico porque ha pedido la separación que si se puede aunque muchas personas digan que es bastante difícil lo que no se puede decir difícil puede ser pero si se puede solicitar la separación cuando el matrimonio ya no funciona chicas eso es el alboroto el mucho del alboroto que se ha desatado aquí en la plataforma dando opiniones también hay unas opiniones como les digo que en vez de sumar restan a la historia o al caso o ponerse en los zapatos de esta youtuber es muy fácil chicas criticar cuando las personas no estamos en los zapatos de los demás la están tratando de mala madre la están tratando bueno y horriblemente la están tratando pienso yo porque algunas personas porque la están tratando como les digo de mala madre pero no hay no hay error ninguno de que uno tiene que esperar estar en esos zapatos para ver como tú o como yo podríamos reaccionar la historia de esta muchacha y nana india blogs es bastante larga y extensa ella es una youtuber bastante reconocida mis amores porque tiene una comunidad bastante grande ella se dedica se dedica a los blogs familiares por supuesto y de vez en cuando hace sus en vivo para platicar con su comunidad varias de sus varias personas de su comunidad la han atacado la han dejado de seguir porque la han confrontado con algunos temas sobre este tema tan personal que está viviendo esta youtuber como lo es la separación con su esposo padre de sus hijos que pertenecen y son de la religión islámica muchas veces a veces nosotros ignoramos muchísimo esta religión y las leyes que en sí pertenecen a esta religión no es lo mismo leer en google lo que puede decir google recuerden que google no es 100% seguro no es lo mismo estar ahí en el problema de estar en los zapatos de estas dos personas tanto él como su como ella no es lo mismo leerlo en google como son las reglas pero ya todo mundo he escuchado muchas versiones he escuchado cosas tan absurdas de que si van la matan que si van o esto que si va lo otro que si dejó a los niños es muy fácil chicas criticar amores es muy fácil criticar cuando no eres tú que estás en esa situación y por eso hay que darse un tiempo para ver cómo se resuelven las cosas esta muchacha hizo un en vivo con su comunidad donde hubieron muchísimas personas que la atacaron bastante en los comentarios haciéndole preguntas diciéndole que si era un show yo pienso que un show de 12 años no se puede mantener 12 años si acaso unos seis meses se podrá mantener un show así pero bueno las personas son bastante crueles a la hora de criticar cuando no sabes cómo tú podrías reaccionar esta muchacha esta youtuber mexicana desde hace cinco años estaba pasando estos problemas con su esposo lo que yo pude escuchar de ese en vivo que ella hizo creo que de una hora hace como una semana o si no me equivoco cinco a siete días ella lo estuvo haciendo diciendo de que iba a poner las cosas en claro para todas las personas tanto seguidoras como no seguidoras y que si no iban a sumar que no restaran pienso de que nana tiene bastante carácter a pesar que es una mujer bastante joven se mira que es una mujer bastante joven ella era musulmana antes de conocer a su esposo ya ella había tomado la decisión de ser de pertenecer a esta religión musulmana así es que hay muchas contradicciones como les digo muchos canales que están favoreciendo al morbo como siempre porque es lamentablemente lo que vende no sé que este vídeo cuánto va a correr porque no pienso que yo no estoy incitando a ese morbo de seguir criticando a una persona sin estar en los zapatos o por lo menos haber pasado si acaso lo mínimo de similar a lo que está pasando esta persona en estos problemas esta muchacha relata de que ella estaba en terapia desde hace dos años o cinco años máximo estaba en terapias tratando de resolver las cosas y los problemas que ellos tenían como pareja como matrimonio hay que recordar algo muy importante chicas que el hecho que nosotros tengamos matrimonios mixtos yo gracias a dios pues no he tenido matrimonios mixtos mis mis dos parejas que he tenido yo son de mi mismo país de mi misma religión pero si en un dado caso hubiese tenido un matrimonio mixto como estos pues entonces pienso de que tal vez entendería un poquito más hay algo que quiero recalcar chicas que cuando ella dice de que ha estado en que estuvo en terapia que está en terapia todavía en méxico lo estuvo dejando saber a su comunidad en ese en vivo de que está sanando ella misma miren chicas cuando se dan este tipo de matrimonios mixtos considero de que las personas cambian o intentan cambiar su manera de ser sus costumbres sus religiones para adaptarse y para agradar a tu pareja yo soy de la idea y del consejo que le puedo dar a cualquier mujer joven más joven que yo eh o a cualquier mujer eh que pueda ver este vídeo nunca cambien por agradar a los demás cambien por agradarse ustedes mismas es cierto que hay condiciones que uno acepta cuando verdaderamente se enamora yo no digo que esta muchacha no estuvo enamorada de su esposo porque luchar 12 años no es como decir 12 meses luchar 12 años pesa pesa y más cuando las culturas también son bastante fuertes y diferentes pues entonces chocan y uno una parte pues va cediendo más que la otra aunque sea comprensiva yo no digo que el esposo de esta muchacha no haya sido comprensivo con ella en ese aspecto pero claro estaba viviendo en ese país o está viviendo en ese país porque yo creo estar no tan segura pero si un poco más del 50% puedo estar segura que esta muchacha podría volver a estar viviendo ahí en la india porque esos son los planes que ella tiene de regresar a la india entonces ella lo que está pasando ahorita es un proceso migratorio está arreglando un problema migratorio que en todas partes del mundo se puede dar se dan los problemas migratorios y esas cosas no se pueden acelerar ni atrasar corren a su debido tiempo estos problemas que nana india blogs describió que tenía bueno no los especificó pero si describió un poquito los problemas que tenían al tomar terapia ella ella fue sanando porque ella había adoptado como les digo comportamientos claro vivía en el país o vive en ese país y entonces se fue se fue adaptando fue cambiando su manera de ser tal vez y ella no tal vez no se dio cuenta pero en el momento de que ella quiso tanto eso pesa como agua que cae al cántaro hasta que se revienta ella dijo de que estuvo tomando la terapia y que este ella fue sanando pero mientras de que sirve sanar solamente una parte como lo estaba diciendo ella que solamente ella sanó que ella no miraba ninguna sanación de parte de él de su esposo y entonces por eso es que ella llegó al límite de pedirle creo que fue como en agosto si no me equivoco que ella estuvo diciendo que pidió la separación el divorcio o sea que ella puede pedir el divorcio yo no entiendo muy bien como les digo he leído bastante en estos días para hacerles este vídeo conforme las leyes islámicas recuerden también que les digo que google no es 100% seguro que hay que estar en los zapatos de estas dos personas para poder saber y ella como les digo está en contacto con sus hijos cosa que he escuchado por otros canales por levantar ese morbo en decir de que ella es mala madre que los dejó abandonados que ya no los va a recuperar que no habla con ellos cosa que hemos visto en blogs que estando ella en mí en méxico he visto yo un par de blogs que sale ella desayunando con su papá si no me equivoco y bueno sale ahí en el entorno de su familia en méxico y sale por supuesto hablando con sus niños por video llamada así es que me imagino que ella lo hace también porque está pasando esta triste situación que debe es desgastante es frustrante como mujer como madre pues recuerden chicas que un matrimonio si no funciona por muy diferente que sean las culturas y por muchas leyes que hayan de qué sirve tener un matrimonio donde tus hijos miren una de la paz de las partes de ese matrimonio desbaratada triste infeliz siendo siendo infeliz esa es la palabra así mismo es por supuesto que como madre uno no abandona no quiere dejar ese apego a los hijos pero no hay hay yo sé que en el islam hay una ley muy fuerte con esto de los niños y el derecho que tienen las mamás sobre los hijos al separarse de los maridos pero creo que el marido no es tan radical y tal vez estoy segura de que él pues mirará por por la por la felicidad y el bienestar de esas criaturas por supuesto que ella no considero que ella no los va a dejar el hecho que ellos estén separados ahorita considera que ella no los está dejando ella se está dando su tiempo ella necesitaba ese tiempo de irse a méxico y también por supuesto necesitaba aclarar ese problema migratorio que ella tiene mucha gente chica estuvieron en su en vivo atacándola fuertemente con ese tema porque por tema del divorcio no la están atacando mucho sino el hecho de que ella abandonó o abandonado a sus hijos chicas es muy fácil criticar a las personas cuando no estamos en esos zapatos pero escucharla y verla con objetividad este tipo de casos es bastante importante y pienso yo que con mi opinión que estoy dándoles en este contenido sobre esta youtuber que no deja de ser una mujer una madre una hija una hermana que puede estar en esta situación entonces creo que hay que verlo con un poquito con guantes de seda y mucha objetividad y sobre todo neutralidad a nana india en blog le estuvieron preguntando si era un berrinche como les decía yo hace hace poquito hace unos segundos un berrinche no dura 12 años chicas hay muchas historias en las que nosotros mismos nos hemos visto envueltas y nos hemos visto protagonistas o nos hemos visto en similares situaciones como les decía uno no puede cambiar para agradar a los demás tiene que cambiar para agradarse uno mismo lo que uno hace conforme el tiempo es acostumbrarse o acomodarse a algunas pequeñas cosas para agradar para agradar a nuestra pareja para agradar a nuestra familia se dan en casos infinitos que hay que agradar a veces hasta la familia hay otras personas que son más fuertes de carácter y dicen no espérate yo soy así esto es lo que me gusta así soy yo esto es lo que yo puedo adoptar de mi pareja de la religión de mi pareja siempre y cuando haya la comunicación que creo que es lo último que uno puede perder en este caso es la comunicación y pienso yo que por ahí empiezan todos todos los problemas como pareja la comunicación cuando se pierde es un caos completo y empiezan todos esos achaques del haber cambiado y asumido otra cosa que no somos por supuesto ella estaba convencida porque ella ya era musulmana en aquel entonces cuando conoció a su esposo entonces ella ya tenía un un deber a esa religión que ella solita por su propia voluntad por supuesto la tomó lo que le está pasando a nana india blog chicas en este según mi opinión yo pienso chicas que le pasa a muchas mujeres y hombres y no solo en la religión islámica también en todas las religiones porque para eso no hay no hay color ni tamaño ni clase social para pasar este tipo de cosas que cuando se casan con una persona de distinta cultura y de distinta clase social porque se da en las clases sociales también este tipo de casos pues entonces empezamos como les digo a adoptar conductas que no a la larga o al final pues terminan pesando más y más y más a la hora de romperse el matrimonio como lo es este matrimonio de nana india blogs con su esposo y el problema más grande ahorita que ellos tienen como pareja porque no solo ella pues que tienen tres hijos y deberían de pensar juntos en conjunto y comunicación por esos tres por esas criaturas pero cuando uno está entregado o está entregando y ama está está entregando el todo por el todo chicas y eso es lo valioso es lo más importante pero entregar el todo por el todo por ese amor y esto es lo que pasa que dejamos de ser quienes nosotros verdaderamente somos y eso es fatal y ojo no estoy hablando de malas intentes de malas actitudes de comportamientos nocivos de comportamientos no agradables ante una sociedad ante cualquier sociedad no 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 de eso no se trata sino que siempre preferimos agradar a los demás y nos olvidamos de nosotros mismos y por eso cargamos y cargamos y nos vamos convirtiendo en otra persona con referencia a los niños no toco más profundo porque como les digo soy madre soy mujer soy hija pienso de que es muy fácil para nosotros los seres humanos criticar a una persona cuando verdaderamente no hemos pasado por algo sin ni siquiera similar a la situación que esta mujer esta youtuber esta mamá esta hija está pasando por estos momentos hay algo que es muy importante recordarles chicas como público como comentadores como seguidores dan su opinión ante estos temas tan controversiales que se dan aquí en las redes sociales que no se les olvide que el actuar y reaccionar a veces puede lastimar a muchas personas no solo los involucrados sino a muchas personas que son sensibles en ese momento en ese aspecto su comunidad que las quiere la sigue la apoya pues entonces se se hace una nube de sufrimiento no solamente para la youtuber que está pasando en ese momento sino para su comunidad para personas con pensamientos únicos para personas con pensamientos sensibles y se vuelve tan vicioso que por eso como les digo he escuchado en otros canales mucho mucho morbo claro por supuesto es contenido pero sin embargo hay que no hay que olvidarnos que hacer contenido no significa levantar ese morbo al límite y a la y elevarlo tanto de manera que en vez de sumar pues vamos a restar pienso yo que esas eso es lo que yo he escuchado en muchos canales que han tocado este tema con el tema de que nana se quitó el hijab chicas a ella nadie le pidió que se lo quitara ella misma dijo estuvo comentando y compartiendo en su en vivo de que ella le costó muchísimo esa decisión de quitarse el hijab yo pienso de que el haberse lo quitado o haberse lo dejado ya ella al tomar la decisión de separarse de pedir la separación de su actual esposo padre de sus hijos pues no la hace ni menos musulmana ni más musulmana tampoco es un pecado quitárselo tomar la decisión de quitárselo porque no sé cómo como les digo es decisión de cada quien es respetable de que hoy en día yo tenga esta peluca roja puesta mañana me vean una color negro mañana me vean con una amarilla una azul las decisiones son para tomarse chicas y cuando uno cree está seguro que las está tomando a conciencia con responsabilidad y que va a luchar una batalla para ella recuperar a sus hijos en algún momento tarde el tiempo que tarde que los recupere como los tenga que recuperar por supuesto con estas leyes islámicas ella tiene que seguir un procedimiento para poder llegar a un acuerdo por los por los niños porque también tienen derecho a estar con su papá como al estar derecho tienen derecho al estar con su mamá entonces se tiene que hallar un equilibrio para que los niños no sean los más afectados porque en estas situaciones de separaciones sea de la cultura que sea así sea de la misma cultura ustedes saben que los que sufren y se dañan psicológicamente no solamente son los adultos sino los pequeños de casa cuando ella llegó a méxico y se quitó el hijab chicas para muchas personas tanto seguidoras de ella como de otras comunidades y otros canales que le están dando seguimiento a esto para eso causó un revuelo un revuelo en personas que se dedicaron a hacer bastante comentarios tan agresivo y tan despectivos críticas destructivas no constructivas recuerden que hay es mucha la diferencia en ese aspecto de criticar dar una crítica constructiva y una destructiva y eso es lo que pienso yo que en la mayoría de los vídeos que yo he visto la crítica y la opinión no es una crítica constructiva sino una crítica destructiva y solo por criticar y levantar ese morbo y darle revuelo al hilacha que se mueva por todo youtube es mío mi sincera opinión lo que yo lo poco que yo he visto de este caso hay muchas opiniones que les digo en este caso que bastante se ha vuelto bastante grande en las últimas en los últimos días de que hay personas que desde la ignorancia chicas se ponen a comentar o a dar opiniones como que si estas personas en realidad estuvieran en en esa situación hubiesen estudiado todo el en la religión islámica y las leyes y los permisos lo que no se debe y lo que sí se debe es increíble que desde la ignorancia muchas 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 y lo peor chicas como siempre somos mujeres las que tratamos de encender ese morbo pero como les digo google lo puede decir todo pero no es 100% seguro así es que yo espero que con esta opinión que yo les estoy compartiendo aquí sobre este caso de nana india blogs pues se quede generalmente imparcial porque como no la conozco la estoy empezando a conocer pienso que es una muchacha bastante fuerte de carácter si se le mira que bastante fuerte de carácter así como dicen las mexicanas bien chingona pienso de que está pasando por ese proceso bastante difícil me alegro mucho que esté tomando terapia porque es el mejor camino que ella puede tomar para así reforzar esas fuerzas y dedicarse a esa batalla que por supuesto pienso yo que le tocará emprender para tener no tal vez la custodia completa de sus hijos pero sí el derecho de que sus hijos convivan también con ella o con y con su papá también porque también tiene derecho en lo que sí es importante para mí como madre como espectadora como hoy nueva seguidora de nana india blogs pues entonces que que ella recupere ese espacio de tiempo que perdió por agradar siempre a los demás y siempre dejarnos en último plano el hecho que nosotros vivamos en otros países yo sé que en ese país pues ella tenía que comportarse de una manera ella ya lo había ella lo sabía porque ella era como les digo musulmana desde hace mucho tiempo antes de conocer a su esposo y entonces pues imagínense pues si está viviendo ahí por supuesto que tiene que comportarse para como conforme las leyes de ahí verdad yo conozco un par de mujeres que están casadas con maridos de esta religión y en su casa pues pueden ser libres pueden ser quienes verdaderamente son también en la calle con ellas las tratan igual de tú a tú con mucho respeto con por supuesto respetando la religión es lo que es importante pero sí he visto de que los las personas que yo conozco con este tipo de matrimonios mixtos con culturas y religiones muy diferentes pues hay mucha la diferencia cuando cuando los maridos no son tan radicales con su religión y también la mujer pues por supuesto lo tiene que haber visto antes pero cuando uno se enamora mis amores ustedes saben que somos como con unas orejas hasta aquí que no vemos para ningún lado lo que sí yo estuve bastante curiosa leyendo en google chicas sobre esta situación para poder entender un poquito de que las mujeres pueden pedir tres veces la anulación del matrimonio pero también esta petición puede ser anulada o sea que no puede ser puede ser que no la acepten pero sí también puede ser que se la acepten a la tercera vez bueno chicas que decirle al final del día estos son temas que te pueden ayudar a orientarte a decirte a palparte en la cara aquí en las redes sociales que existen tantos temas que nosotras como mujeres pasamos por una mala decisión por una buena decisión yo no digo que la que este matrimonio de esta muchacha y la decisión de ella de hacerse de convertirse en musulmana hace muchos años haya sido un error no creo que haya sido un error traer hijos al mundo con una persona no es ningún error el error es como les digo a tratar de agradar a los demás uno tiene que tratar siempre de agradarse uno mismo tiene que buscar ese equilibrio aunque los matrimonios sean culto culturalmente diferente religiosamente diferente hay límites que el amor puede con ese tipo de cosas donde el 50% pues le toca al lado del varón y el 50% pues al lado de la mujer pero lo más importante que yo en esta humilde opinión que les acabo de dar que pienso de que nana está por enfrentar enfrentarse a esta batalla tan fuerte como la es recuperar a sus hijos o por lo menos pues el 50% ambos que piensen en los bebés que cual que sería lo mejor para ellos siempre y cuando pues no pierdan sus dos raíces porque todo se puede mis amores y que traten de proteger lo más que puedan psicológicamente a estas criaturas que vinieron a este mundo y no les pidieron ninguno de los dos pues traerlos aquí a sufrir este tipo de cosas pues ni modo tarde o temprano se pasan no es la primera ni la última que le pasa así es que hay muchísimos temas que nos dan de frente en la cara para que nosotros pues seamos más conscientes a la hora de tomar la decisión de irnos de un matrimonio cuando ya sabemos que no hay ninguna solución y también de no perder nuestra esencia así sea vengamos de donde vengamos chicas así que esa es mi sincera opinión pienso que este tema va para largo también yo les estaré dando yo le estaré dando seguimiento a este tema pero no sé con qué regularidad le subiré contenido sobre esta youtuber mexicana nana india blogs porque como les digo hay muchos canales que están encendiendo el morbo y pienso y creo déjenmelo saber en los comentarios qué opinan ustedes si esta sincera opinión que yo les he dado sobre este tema el día de hoy pues favorece suma o resta pero sí chicas recuerden que es muy fácil criticar cuando no estamos en los zapatos de esa persona y yo sé que nana va a salir adelante de esto a como salieron adelante muchas personas que han pasado por estos casos hay muchos casos que pueden ver todas las redes sociales chicas y que son casos verídicamente que son verdades son son historias de vida verdaderas que nos pueden pasar el día de hoy te puede pasar le está pasando a nana pues el día de mañana nos puede pasar a ti o a mí por tomar una decisión de siempre agradar a los demás y olvidarnos de verdaderamente quién somos qué es lo que queremos qué es lo que podemos qué es lo que estamos esperando pero sobre todo no se les olvide que cuando no hay comunicación entre un matrimonio hay un caos y el final está jurado así es que mis amores esa es mi opinión sobre el tema por el momento de nana india blogs hasta aquí les dejo este vídeo los leo en los comentarios déjenme saber si la siguen ustedes mi comunidad cuántas de ustedes la siguen y si se han enterado por esta red social porque yo sé que ustedes caminan por aquí en las redes sociales pues apoyando a muchos youtubers así es que espero haber hecho dado mi opinión cero venenosa y por supuesto cero alimentar el morbo así es que les mando un beso nos vemos en un siguiente vídeo y por supuesto nos seguiremos viendo en nuestros envíos hasta luego